Ya escuchábamos la palabra del presidente Alberto Fernández. Ahora vamos a repasar un poco la información internacional. Ya van más de seis meses de guerra en Ucrania. ¿Y cuál es la postura de la Unión Europea? Dijo que apoyará a Ucrania el tiempo que sea necesario. Con lo cual esto se puede extender muchísimo más en la línea del tiempo, porque creímos que iba a ser un poco más corto. La Unión Europea va a apoyar a Ucrania, esto lo dijo el día de hoy la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante una visita a Kiev. Nunca podremos igualar el sacrificio que están haciendo los ucranianos, pero lo que sí podemos decir es que tendrán a su lado a sus amigos europeos durante el tiempo que sea necesario. Así lo dijo en una rueda de prensa conjunta con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Volodymyr Zelensky.